Bienvenidos a Top Noticias. Hola, amigos de Top Noticias, en este vídeo vamos a hablar de Navantia y su oferta de barcos de guerra a Australia. Espero que os guste. Navantia ofrece una flota de 9 buques de guerra a Australia en un acuerdo de 7.000 millones de euros. Compañía agregó 6 corbetas Avante 2200 a los otros 3 destructores Hover que ofertó a Canberra el año pasado. Navantia Australia, la filial local de la española Navantia, ha redoblado su apuesta por abastecer al país de nuevos buques de guerra. La incorporación de los 6 barcos adicionales se suma a los 3 destructores de clase Hover AWD adicionales propuestos el año pasado para permitir que la Royal Australian Navy llene un vacío de capacidad que podría surgir en un futuro próximo. En este caso, hay unas 6 corbetas Avante 2200, similares a las que ahora se entregan a Arabia Saudita, que tienen un valor estimado de 4.800 millones de dólares australianos, que es poco más de 3.100 millones de euros. Por otro lado, hace unos meses ya le había ofertado al país 3 destructores Hover más, el país ya tiene otros 3, lo que inicialmente se estimó en casi 3.900 millones de euros. De esta manera, Navantia Australia incluye 9 buques de guerra, aproximadamente 7.000 millones de euros. Navantia ha confirmado que esta nueva oferta no solicitada a su principal cliente internacional, se ha hecho con vistas al próximo informe de protección estratégica del país, donde se incluyen las necesidades de la Real Marina Australiana en los próximos años. En los últimos 8 años, Navantia ha entregado más de 110.000 toneladas de buques de guerra a la RAN. Se trata en concreto de dos buques de asalto anfibio, Adelaide y Canberra, de 231 metros de eslora y 27.000 toneladas cada uno, tres destructores clase Hovert, Hovert, Brisbane y Sydney, de 147 metros de eslora y 6.250 toneladas cada uno, y dos buques de suministro, Stalwood y Supply, cada uno de 174 metros de eslora y 19.500 toneladas de desplazamiento. También suministró 12 embarcaciones de desembarco LLC, basadas en el modelo español LCM-1E, cada una de 23 metros de eslora y 110 toneladas a plena carga. Sin embargo, Navantia no ganó el programa SEA 5000 de Australia en 2018 para equiparse con nuevas fragatas, y finalmente optó por el modelo de clase Hunter, basado en el barco británico BAE Systems Type 26, que aún está en desarrollo. El equipo de ingeniería implicado en el proyecto, cuyo coste estimado es de más de 28.000 millones de euros, elaboró un informe en 2021 que planteó cuestiones importantes sobre el curso normal del trabajo. Un documento de noviembre de 2021 por el analista del Instituto Australiano de Política Estratégica, ASPI, Massis Hellier, sugiere que el diseño, de los barcos británicos, estaba lejos de ser coherente. El experto lo consideraron un diseño inmaduro, lo que generó dificultades como la necesidad de aumentar su tamaño de 8.000 a 10.000 toneladas, lo que, entre otras cosas, significó un rendimiento significativamente menor. Encontrar una solución puede retrasar significativamente la llegada de los barcos. En este contexto, los tres destructores Hovert ofertados por Navantia fueron diseñados para llenar un vacío de capacidad en la RAN hasta la llegada de los próximos barcos del programa SEA 5000. La ventaja del diseño español es que es un modelo de un barco ya en el servicio, por lo que los plazos y los costos pueden ser significativamente más bajos que en un nuevo desarrollo. Navantia ha introducido una opción adicional de los Hovert e insiste en que complementa y en ningún caso sustituye al programa de Fragatas Hunter. Como parte de un proyecto de ley clasificado relacionado con la revisión de defensa estratégica antes mencionada, las seis corbetas adicionales ahora propuestas también están destinadas a llenar un vacío de capacidad que se espera que se amplíe en medio de las crecientes tensiones con China. Según información recogida por medios locales y confirmada por Navantia, la compañía ofrece dos opciones de entrega para las seis corbetas Avante 3000 propuestas. Uno de ellos es la construcción en España de barcos como los que ahora construye el astillero de San Fernando, Cádiz, para Arabia Saudí, que se entregarán en 2029, con un coste estimado de 600 millones de euros cada uno, 3.600 millones de euros en total. La segunda opción se enfoca en construir los barcos en Australia, lo que aumentaría los costos a 800 millones y retrasaría las entregas hasta 2032. Algunos medios informan actualmente que el precio de cada nuevo destructor Hovert alcanzará los 2.000 millones de euros, lo que aumentará el valor de toda la flota a más de 9.000 millones de euros. Donato Martínez, director de tecnología de Navantia, ha confirmado a medios australianos que mientras los destructores de la clase Hovert están enfocados en misiones de guerra avanzada, las corbetas dotan a la Armada Australiana de una presencia marítima sostenida y sirven como elemento disuasorio independiente por sus capacidades. Marzo será un momento crítico para ver si la oferta de Navantia puede competir formalmente. Al igual que Navantia, BAE Systems del Reino Unido y Lursen de Alemania se han ofrecido a sugerir varias opciones para que la RAN considere en el diseño inmediato de su nueva flota de buques de guerra. Deseando que os haya gustado el vídeo desde Top Noticias un saludo para todos. Si no estás suscrito suscríbete por favor, gracias.